saludos dinodontes amantes de jurassic world y las primeras de mattel bienvenidos a mi canal de nuevo y tenemos esta nueva figura que es un t-rex que se llama hunt and chomp o mordida de cacería este es de la línea dino trackers aquí tenemos y vean aquí ya tenemos hace tiempo que ya lo tenemos aquí con nosotros pero no habíamos podido hacer el vídeo y aquí ya lo tenemos para ustedes vean cómo este pertenece al hábitat de como del desierto porque aquí vemos unos cactus vemos que la caja es amarilla aquí está blue y beta aquí dice que tiene sonido pero bien está súper bonito este t-rex los colores me encantan ese ojo naranjoso está súper espectacular por esta parte viene el hábitat como del desierto acá el logo de jurassic world y por la parte de atrás omitan esa información de cuánto costó pero bueno ahí se pueden percatar de cuánto me costó y dónde lo compré aquí viene que dice doble mordida aquí en un botón tiene equipo de captura también bueno no es de captura es un equipo de rastreo perdón dice incluye equipo de rastreo con el cual él puede localizar lo que se le informe o el manda datos de lo que vaya viendo en su recorrido en el desierto incluye también aquí el código fax que como todos los dinos de mattel lo tienen y aquí vienen dos más que ya hemos hecho el review de estos dinosaurios que viene siendo este no me acuerdo cómo se llama pero este es el asmosaurus ya tenemos el review de las dos figuras aquí en el canal para que lo puedan checar acuérdense que este lleva unas espinitas aquí que abre y cierra las espinas con el botón y pues mucha información de la parte de atrás de la caja no tiene es básicamente esta foto así que ahora sí saquemos este super t-rex de su empaque y comencemos con este review venga y chéquense nada más aquí ya tenemos este super t-rex a mí me late mucho los colores y vamos a ver primero esa parte del color en su plástico base que es un tono café claro con esas vetas que ahora le mete ya no son puntitos característicos que le mete mattel sino esas vetas de que se combina con otro plástico que podemos ver una mancha negra miren aquí aquí también no sé si sea como negro o con un café oscuro aquí viene la pata también otra mancha pero si es parte de cuando inyectan el plástico ven aquí tiene muchas pues se combina con el plástico base del dinosaurio en el molde aquí me había una rayita negra entonces le da esa como que esa aquí tiene otra marca como que esa realidad en su piel porque no todavía sea es pareja sino que tiene sus detalles que le hacen ver muy muy peculiar y muy particular de esos dinosaurios de mattel y la verdad que se ve muy bien se ve muy muy bien estos dinosaurios con ese detalle porque les da más textura a y más realismo a la piel de este juguete y pues aquí arriba tiene esta coloración de beige todo este difuminado con estas betas cafés o rayitas como de tigre yo creo que es el t-rex a tigrado en el ojo viene está los ojos naranjas sabemos aquí enfocarlo de ananas que espectacular tiene este esculpido en la boca la interior de la boca es igual rosadita con los dientes amarillentos igual del otro lado es como de aquí la cámara pero aquí tenemos igual esa miradita esto como que me gusta mucho este difuminado café porque le dan más realismo y se ve como que estuvieran enojado este t-rex y ven que me gustó también es que las estas como garras de las patas en tan pintadas de café faltan faltaron aquí la de los bracitos que las garras pero bueno sólo podemos pintar nosotros no pasa nada tenemos ahí la pintura que ocupó para pintar esos detalles y que me ha salido muy buena y como articulación los barristas pueden subir y bajar esta vez no se abren por el gimmick que tiene y que ocupa espacio dentro del mismo plástico del cuerpo entonces sólo sube y baja sus bracitos la cola se puede mover de un lado para otro acuérdense que este t-rex viene desarmados en la cola se la colocamos hasta que hay clic ya se queda ahí pegada viendo un lado para otro y arriba y hacia abajo no se se puede rotar si se puede rotar aunque yo no estoy muy familiar soy de estarla rotando porque acuérdense que se pasó al espinosaurus legacy que se le rompió así que a muchos se les rompió por rotar la cola mejor así lo dejamos aquí tiene el botón para el gimmick que vamos a ver adelante aquí viene el código fax de una vez se los voy a pasar a la un poco duro el código fax para que lo puedan escanear y tener en su biblioteca listo como bajamos aquí se esconde y aquí las piernas a miren bien unidas juntas se mueven hacia arriba o hacia abajo hacia agazapado esto ya lo habíamos visto anteriormente con algunos dinosaurios alguna línea de los dinosaurios que vienen unidas y sólo se puede subir y bajar y tiene tres modalidades bien hacia arriba y no se cae en medio y súper equilibrado y hacia abajo bien lo puedo bajar un poco más pero ya no da porque está el piso pero así queda como va a beber beber agua y vean como aquí tiene una unión bueno que es una una unión aquí que se metió el cuello presas por el gimmick que ahorita vamos a ver a continuación con ese botón ya nada más tiene doble mordida vamos a apretar una vez nada más es un pequeño chasquido con un rugido muy largo a mi parecer tiene sonidos muy muy originales y si no estoy bien en la información creo que este es el primer t-rex pequeño que tiene sonidos como los de mordida extrema es el mismo tamaño pero es el primero que tiene sonidos de los pequeños porque los que tienen sonido regularmente son los grandes este se me hace que es el t-rex de que es de los pequeños ahorita vamos a compararlo con los demás y bien aquí es primer mordida y va la segunda mordida si le dejan apretado una y le apretan otra vez da la segunda mordida bien una dos y ahí ya cambió se dio como que cambió aquí adentro algo el mecanismo y ya va a voltear hacia el otro lado una una dos y a cambio otra vez cada vez que le aprietan dos veces aquí el botón o más este lo sumergen más ya cambia por completo pero bien aquí es un uno uno dos uno uno dos uno dos simplemente le apriben más el botón luego a veces no da las dos mordidas nos da una una muy larga bien una dos ya cambio una esa es una de una y ya cambió una tampoco raro el botón pero porque son dos mordidas y ya cambia hacia el otro lado una dos ahí está y vean como aquí más de cerca cuando es ligeramente el botón miren se hace la mordida bien la segunda es la que ya cambia el cuello o la rotación del cuello y viene con este equipo de rastreo que se le pone aquí en su cabeza muy fácil porque es de un plástico muy suavecito vean se le pone aquí y se le jala aquí abajo como un cinturoncito aquí en su cuello y como es de plástico suave pues se va a quedar ahí atorado ahí lo tenemos no se acopla del todo bien pero bueno es una idea que quede así con su ojo descubierto pero miren de frente como que se ve aquí medio raro porque no se le pega nada al cuerpo porque es muy suavecito y no le impide que mueva la cabeza aquí está el compartimiento de pilas y la bocina tengan cuidado mucho con estos dinosaurios estirionontes porque acuérdense que como tienen bocina y pilas no se pueden meter al agua todos los que hacen sonidos no se pueden meter al agua porque pues no se les mete ahí y ya se echa a perder el mecanismo este de sonido y todo así que no lo vayan a meter este T-Rex al agua pues debe estar completamente seco y miren que a pesar de que tiene pilas de reloj duran mucho y se oye muy muy bien pero vamos a quitar aquí este equipo de rastreo y vamos a traer otros T-Rex de que les digo de la misma medida de los chicos de las mordidas extremas que tenemos varios en la colección y continuamos para ver el tamaño y la proporción y ver si es igualito, parecido o si es diferente vamos por ellos y aquí ya tenemos a estos dos más T-Rex que efectivamente como les decía es del tamaño de los mordidas extremas aquí estos dos que tenemos son mordidas extremas vamos aquí a ver primero el verde de hecho hasta tienen la misma posición de piernas y todo, vean es el mismo tamaño de lo largo es lo mismo de altura pues parece que también es la misma se ve un poquito más alto este pero por la posición de la cabeza porque miren yo al ser este ya quedó igual a ver la boca como la tiene bueno este tiene más detalle de la lengua este no, el nuevo no pero si es del mismo tamaño dinodontes vean aquí vamos a traer el otro que este creo que es el que viene con la camioneta de Legacy Collection este T-Rex ¿por qué? porque es el único que yo chequeé que de la mandíbula corrigieron el movimiento de apertura o la acción de apertura porque los demás ya se trabaron como que se les falta aceite y tienen que hay que ponerles para que otra vez abran así la mandíbula y de la así del mordisco entonces yo me acuerdo que este que es el que viene más fácil de abrir es el que viene con la camioneta Explorer en el set de Legacy Collection pero vean es lo mismo este de lo largo la misma altura y aquí les voy a poner este otro que aquí pueden ver que está más pequeño porque esa es la línea normal de tamaños y vean la altura si está más grande este que es el pisotón el que da los pisotones vean es este que a mí me gustan mucho los grandes porque tienen sonidos pero este pequeño pues igual también me gustó vean nada más la cabeza como si son muy diferentes en tamaño ahí está igual las patas es más grande este que tiene este gimmick habrá que checar hay que contar cuántos T-Rex ya tenemos en la colección porque creo que ya Amateur nos ha traído muchísimos para esta línea de dinosaurios así que pronto hay que hacer un conteo cuántos hay en la colección y eso que nos faltan bastantes pero aquí vamos a formar a todos los que tenemos aquí y si les ha gustado este super T-Rex regálame su like no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les avise cuando tengamos un nuevo video y con esta super imagen con todo esta estos cuatro T-Rex parte de la familia que tenemos en la colección porque son muchísimos más nos estamos despidiendo de ustedes aquí tenemos este de mordida pero antes si les digo se los recomiendo mucho este T-Rex nuevo me ha gustado bastante esas rayitas de tigre me fascinaron y los sonidos también así que con esta imagen si me despido y estamos en contacto bye bye y y y y y y